La Santísima Virgen, a través de los videntes de Mebjugorje, elaboró un plan de preparación de 33 días. 33 es el número de años de la vida de Jesús, su amado Hijo, indicando las líneas maestras de cada día con mensajes para cada uno. Ella invita a todo hombre o mujer a que lleve a cabo la consagración de su inmaculado corazón, para que se aliste en el ejército que ella está preparando para los tiempos finales que preceden al triunfo definitivo de su inmaculado corazón, hecho que acaecerá irreversiblemente según los designios de Dios, tal como la Virgen de Pátima lo anunció en su momento. La consagración es una perfecta renovación de las promesas que hicieron por nosotros los padres y padrinos en el santo bautismo. Antes del bautismo éramos esclavos del demonio, y en esa fecha nuestros padres y padrinos dijeron en nombre nuestro, Sí, renuncio a Satanás y a sus pompas y a sus obras. Y declararon que nosotros aceptábamos a Jesucristo como nuestro Dios y Señor, y empezamos a ser sus servidores por amor. Y esto mismo es lo que se hace por la consagración. Se renuncia, según se advierte en la fórmula de la consagración, al mundo, al demonio, al pecado y a sí mismo, y se consagra uno totalmente a Jesucristo por medio de María. Y hasta se hace algo más. En el bautismo las promesas se hicieron por boca de otros, padres y padrinos, y en esta devoción lo hacemos todos nosotros mismos, personalmente, voluntariamente, conociendo muy bien qué es lo que estamos haciendo y diciendo. En el santo bautismo no nos damos a Jesucristo por medio de María, al menos de una manera expresa, y no le ofrecemos nuestras buenas acciones. Pero por esta devoción nos consagramos expresamente al Señor por medio de María, y le ofrecemos el valor de todas nuestras acciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Consagración Madre de los hombres y de los pueblos, Reina de Colombia y Madre de todos los colombianos, Tú conoces todos nuestros sufrimientos y nuestras esperanzas. Tú sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas que sacuden al mundo. Acoge nuestro grito, dirigido en el Espíritu Santo, directamente a tu corazón. Y abraza con el amor de la Madre y de la Esclava del Señor a todos los que más esperan este abrazo y, al mismo tiempo, a aquellos cuya entrega Tú esperas de modo especial. Toma bajo Tu protección materna a toda la familia humana, a la que con todo afecto, Madre, te confiamos. Que se acerque para todos el tiempo de la paz y de la libertad, el tiempo de la verdad, de la justicia y de la esperanza. Te consagramos el mundo entero y todas las naciones del orbe, y, de modo especial, a nuestra patria Colombia. El poder de esta consagración dura por siempre. Abarca a todos los hombres, pueblos y naciones, y supera el mal que el espíritu de las tinieblas es capaz de sembrar en el corazón del hombre y en su historia, y que, de hecho, ha sembrado en nuestro tiempo. Madre de la Iglesia, ilumina al pueblo de Dios en los caminos de la fe, de la esperanza y de la caridad. Ilumina especialmente a los pueblos cuya consagración y ofrecimiento esperan de nosotros. Corazón inmaculado, ayúdanos a vencer la amenaza del mal, que tan fácilmente se arraiga en los corazones de los hombres de hoy, y que, con sus efectos inconmensurables, pesa ya sobre la vida presente y da la impresión de cerrar el camino hacia el futuro. Petición de las virtudes Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la esperanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la caridad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la humildad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la paciencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la perseverancia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pido, Madre, que alcances para mí la virtud de la obediencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oración al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Virgen, porque son entre las devociones lo que el oro y la plata entre los metales. Es por ello importantísimo. 1. Conocer las falsas devociones para evitarlas, y las verdaderas para abrazarlas. 2. Conocer cuál es, entre las diferentes formas de devoción verdadera a la Santísima Virgen, la más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa para el Señor, y la más eficaz para nuestra santificación, a fin de optar por ella. Hay a mi parecer, siete clases de falsos devotos y falsas devociones a la Santísima Virgen. A saber, 1. Los devotos críticos. 2. Los devotos escrupulosos. 3. Los devotos exteriores. 4. Los devotos presuntuosos. 5. Los devotos inconstantes. 6. Los devotos hipócritas. Y 7. Los devotos interesados. 1. Los devotos críticos. Los devotos críticos son, por lo común, sabios orgullosos, engreídos y pegados de sí mismos, que en el fondo tienen alguna devoción a la Santísima Virgen, pero critican casi todas las formas de piedad con las que la gente sencilla honran ingenua y santamente a esta buena madre, solo porque no se acomodan a sus fantasías. Ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores fidedignos, o extraídas de las crónicas de las órdenes religiosas, que atestiguan la misericordia y poder de la Santísima Virgen. Se irritan al ver a las gentes sencillas y humildes arrodilladas para rogar a Dios ante un altar o imagen de María o en la esquina de una calle. Llegan hasta a acusarlas de idolatría, como si adoraran la madera o la piedra. En cuanto a ellos, así dicen, no gustan de tales devociones exteriores, ni son tan ilusos para creer a tantos cuentos e historietas como corren acerca de la Santísima Virgen. Si se les recuerdan las admirables alabanzas que los santos padres tributan a María, responden que hablaban como oradores, en forma hiperbólica, o dan una falsa explicación de sus palabras. Esta clase de falsos devotos y gente orgullosa y mundana es mucho de temer. Hace un daño incalculable a la devoción a la Santísima Virgen, alejando de ella definitivamente a los pueblos, bajo pretexto de desterrar abusos. 2. Los devotos escrupulosos Los devotos escrupulosos son personas que temen deshonrar al hijo al honrar a la madre, rebajar al uno al honrar a la otra. 3. No pueden tolerar que se tributen a la Santísima Virgen las justísimas alabanzas que le prodigaron los santos padres. 4. Como si los que oran a la Santísima Virgen no orasen a Jesucristo por medio de ella. 5. No quieren que se hable con tanta frecuencia de la madre de Dios ni que los fieles acudan a ella tantas veces. Oigamos algunas de sus expresiones más frecuentes. ¿De qué sirven tantos rosarios? ¿Tantas congregaciones y devociones exteriores a la Santísima Virgen? ¿Cuánta ignorancia hay en tales prácticas? Esto es poner en ridículo nuestra religión. Hábleme más bien de los devotos de Jesucristo. Y al pronunciar frecuentemente este nombre, lo digo entre paréntesis, no se descubren. Hay que recurrir solamente a Jesucristo. Él es nuestro único mediador. Hay que predicar a Jesucristo. Esto es lo sólido. Y lo que dicen es verdad en cierto sentido. Pero la aplicación que hacen de ello para combatir la devoción a la Santísima Virgen es muy peligrosa. Es un lazo sutil del espíritu maligno bajo pretexto de un bien mayor. Porque nunca se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a la Santísima Virgen. Efectivamente, si se la honra, es para honrar más perfectamente a Jesucristo. Y si vamos a ella, es para encontrar el camino que nos lleve a la meta, que es Jesucristo. La iglesia, con el Espíritu Santo, bendice primero a la Santísima Virgen y después a Jesucristo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dice en Lucas 1.42. Y esto no porque la Virgen María sea mayor que Jesucristo o igual a Él, lo cual sería intolerable herejía. Sino porque para bendecir más perfectamente a Jesucristo, hay que bendecir primero a María. Digamos pues, con todos los verdaderos devotos de la Santísima Virgen y contra sus falsos y devotos escrupulosos, María, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 3. LOS DEVOTOS EXTERIORES Los devotos exteriores son personas que cifran toda su devoción a María en prácticas externas. Solo gustan de lo exterior de esta devoción, porque carecen de espíritu interior. Rezan muchos rosarios, pero atropelladamente. Participan en muchas misas, pero sin atención. Se inscriben en todas las cofradías marianas, pero sin enmendar su vida, sin vencer sus pasiones ni imitar las virtudes de la Santísima Virgen. Solo gustan de lo sensible de la devoción, no buscan lo sólido. De suerte que si no experimentan algo sensible en sus prácticas piadosas, creen que no hacen nada, se desalientan y lo abandonan todo o lo hacen por rutina. El mundo está lleno de esta clase de devotos exteriores. Las personas de oración, por el contrario, se empeñan en lo interior como lo esencial, aunque sin menospreciar la modestia exterior, que acompaña siempre a la devoción verdadera. Los devotos presuntuosos son pecadores aletargados en sus pasiones o amigos de lo mundano que creen que se salvarán sin necesidad de convertirse. Bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen, esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maledicencia o la injusticia, etc. Duermen en sus costumbres perversas, sin hacerse mucha violencia para corregirse, confiados en que son devotos de la Santísima Virgen. Se prometen a sí mismos que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión ni se condenarán, porque rezan el rosario, ayunan los sábados, pertenecen a la cofradía del Santo Rosario o a la del Escapulario y otras congregaciones. Llevan el hábito o la cadenilla de la Santísima Virgen, etc. Cuando se les dice que su devoción no es sino ilusión diabólica y perniciosa presunción capaz de llevarlos a la ruina, se resisten a creerlo. Responden que Dios es bondad y misericordia, que no nos ha creado para perdición, que no hay hombre que no peque, que basta un buen señor peque a la hora de la muerte. Señalan que son devotos de la Santísima Virgen, que llevan el escapulario, que todos los días rezan puntualmente siete Padre Nuestros y Ave Marías en su honor y algunas veces el rosario o el oficio de Nuestra Señora, que ayunan, etc. Para confirmar sus palabras y cegarse aún más, alegan algunos hechos verdaderos o falsos, poco importa, que han oído o leído, en los que se asegura que personas muertas en pecado mortal y sin confesión, gracias a que durante su vida habían rezado algunas oraciones o ejercitado algunas prácticas de devoción en honor de la Virgen, resucitaron para confesarse o su alma permaneció milagrosamente en el cuerpo hasta que lograron confesarse o a la hora de la muerte, obtuvieron del Señor, por la misericordia de María, el perdón y la salvación. Ellos esperan correr la misma suerte. Nada en el cristianismo es tan perjudicial a las gentes como esta presunción diabólica. Porque, ¿cómo puede alguien decir con verdad que ama y honra a la Santísima Virgen, mientras que con sus pecados hiere, traspasa, crucifica y ultraja despiadadamente a Jesucristo, su hijo? Si María se obligara a salvar por su misericordia a esta clase de personas, autorizaría el pecado y ayudaría a crucificar a su hijo. ¿Y esto quién os haría siquiera pensarlo? Protesto que abusar así de la devoción a la Santísima Virgen, devoción que después de la que se tiene al Señor en el Santísimo Sacramento, es la más santa y sólida de todas, constituye un horrible sacrilegio, el mayor y menos digno de perdón después de la comunión sacrílega. Confieso que, para ser verdadero devoto de la Santísima Virgen, no es absolutamente necesario que seas tan santo que llegues a evitar todo pecado, aunque sería lo más deseable. Pero es preciso al menos, nota bien lo que digo, mantenerse sinceramente resuelto a evitar, por lo menos, todo pecado mortal, que ultraja tanto a la madre como al hijo, violentarse para evitar el pecado, inscribirse en las cofradías, rezar los 5 o 15 misterios del rosario u otras oraciones, ayunar los sábados, etc. Todas estas buenas obras son maravillosamente útiles para lograr la conversión de los pecadores, por endurecidos que estén. Y si tú fueras uno de ellos, aunque ya tuvieras un pie en el abismo, te las aconsejo, a condición de que las realices con la única intención de alcanzar de Dios, por intercesión de la Santísima Virgen, la gracia de la contrisión, y perdón de tus pecados, y vencer tus hábitos malos, y no para permanecer tranquilamente en estado de pecado, no obstante los remordimientos de la conciencia, el ejemplo de Jesucristo y los santos, y las máximas del Santo Evangelio. Los devotos inconstantes son los que honran a la Santísima Virgen a intervalos y como asaltos, ahora fervorosos, ahora tibios. En un momento parecen dispuestos a emprenderlo todo por su servicio, poco después, ya no son los mismos. Abrazan de momento todas las devociones a la Santísima Virgen, y se inscriben en todas sus cofradías, pero luego no cumplen sus normas con fidelidad, cambian como la luna, y María los coloca debajo de sus pies, junto a la media luna, porque son volubles e indignos de ser contados entre los servidores de esta Virgen fiel, que se distinguen por la fidelidad y la constancia. Más vale no recargarse con tantas oraciones y prácticas devotas, y hacer menos, pero con amor y fidelidad, a pesar del mundo, del demonio y de la carne. 6. Los devotos hipócritas Hay todavía otro devoto de la Santísima Virgen, los devotos hipócritas, encubren sus pecados y costumbres pecaminosas bajo el manto de esta Virgen fiel, a fin de pasar a los ojos de los demás por lo que no son. Los devotos hipócritas, a diferencia de los presuntuosos, quieren aparecer como santos ante los demás, ocultando sus pecados bajo la devoción a la Virgen. Los presuntuosos, en cambio, llevan una vida abiertamente pecaminosa que no les interesa ocultar ni cambiar. 7. Los devotos interesados Existen, finalmente, los devotos interesados. Son aquellos que solo acuden a María para ganar algún pleito, evitar un peligro, curar de una enfermedad o por necesidades semejantes, sin las cuales no se acordarían de ella. Es decir, no acuden a ella por amor, sino por lo que ella les puede dar, por las gracias y favores que les puede alcanzar. Son personas que siempre que oran están pidiendo y pidiendo, y no saben más qué pedir, sin darse cuenta que ella misma es el regalo más precioso que Dios nos puede dar. Unos y otros son falsos devotos, en nada aceptos a Dios ni a su Santísima Madre. Pongamos, pues, suma atención, a fin de no ser del número de los devotos críticos que no creen en nada, pero todo lo critican, de los devotos escrupulosos que temen ser demasiado devotos de la Santísima Virgen por respeto a Jesucristo, de los devotos exteriores que hacen consistir toda su devoción en prácticas exteriores, de los devotos presuntuosos que bajo el oropel de una falsa devoción a la Santísima Virgen viven encenagados en el pecado y no buscan salir de él, de los devotos inconstantes que por ligereza cambian sus prácticas de devoción o las abandonan a la menor tentación, de los devotos hipócritas que entran en las cofradías y visten la librea de la Santísima Virgen para hacerse pasar por santos y finalmente de los devotos interesados que solo recurren a la Virgen para librarse de males corporales o alcanzar bienes de este mundo. Práctico Hacer un rosario en la casa de un familiar, amigo o vecino al que se invite a varias personas. Compartir un poco de mi propio testimonio de conversión. Oraciones finales Oh María Transforma mi corazón como el tuyo Colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud Toma mi corazón querida madre consagrado como tuyo propio Preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti Ayúdame, oh María en hacer tu corazón más conocido cada día Oración de Pentecostés Mientras se reza esta oración dada por Nuestra Señora que nuestros corazones estén abiertos para reconocer y aceptar los obsequios del Espíritu Santo y así avancemos confiadamente en esta batalla por el triunfo del Inmaculado Corazón Estamos llamados para transformarnos en el reflejo de Cristo un reflejo del rostro de Dios que será una atracción para todos para que su gloria sea magnificada a través de nuestras vidas Espíritu de Cristo despiértame Espíritu de Cristo muéveme Espíritu de Cristo lléname Espíritu de Cristo séllame oh Padre Celestial conságrame a tu corazón y voluntad sé en mí una fuente de virtudes sé en mí mi alma como la tuya para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean amén amén